Una labor titánica y bien reconocida por las redes sociales hasta que se conoció de quién venía y quién era este joven. Juan Hurtado, cochabambino, el DJ Iguana, que radica en Estados Unidos y viaja ya por el séptimo departamento como estarija, para poder entregar un poco de ayuda y amor, inmerso en todo este mensaje que conlleva todo el movimiento, el Gacip Coayuba en esta gran acción. Nosotros habíamos tenido contacto con el señor Juan Hurtado a través de mi presidente coronel Patsy, el cual nos pidió ayuda y nosotros, muy agradecidos también por tomarnos en cuenta, bueno, estamos dando esta ayuda para poder colaborar a toda la población tarijeña que más lo están necesitando en estas épocas de pandemia. Hemos hecho un calculado de más de 100 bolsas que tienen diferentes productos de canasta familiar, las cuales vamos a hacer llegar a las diferentes laderas de las personas más necesitadas. Pero las acciones son mucho más efectivas y llevaderas cuando se lo hace con ayuda. Y es así que el tridente coronel Patsy, desde la FATES y Paul de Potosí, es quien colabora en toda esta labor y quien llegó para acompañar en las labores que realicen en la Ciudad del Sur. Y qué mejor todavía estar al servicio de las personas más necesitadas. Un gran ejemplo de ser humano, de profesional, de una persona que va a colaborar más necesitada en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Y bueno, pues por las redes me contacté. Yo estoy actualmente destinada en Potosí, de director de la FATES y Paul. Y allá le hemos pedido toda la colaboración. Viniendo acá a Tarija, realmente agradezco al comandante del departamental, Corre Vargas, quien ha ofrecido las oficinas, ha ofrecido los vehículos, el personal para que pueda colaborar a un noble hombre, que va a dar un momento de esperanza a la gente más nece. Finalmente, con una sonrisa en el rostro y poniéndose el barbijo, Juan Hurtado no deja de ser gentil con la persona que se le acerque y comenta cuán feliz se siente de que a media jornada ya había completado las bolsas para casi 200 personas, a las que les iba a regalar un poco de esperanza. Invita también a compartir y ayudar de corazón. A los barrios alejados de acá de Tarija, donde nos han dicho que hay muchas personas que necesitan y vamos a llevar un poco de viver. Vamos a llegar como a 180 personas en total, llevándoles viver. Soy un empresario boliviano, cocheadamino, que vivo en Estados Unidos, en Washington, y me encuentro haciendo esta campaña de los de Gran Esperanza por Bolivia. Es mi séptimo departamento, Tarija, con tales de que yo no soy de ninguna organización, no soy de ninguna ONG, ningún partido político, simplemente soy una persona de buen corazón. Me ha ayudado un par de amigos que junto a ellos se pueden comprar esos viveres para Tarija, pero eso es personal, digamos, no es de ninguna organización ni nada. Nada por el estilo, y aclarar una cosa que siempre lo he hecho, yo nunca he pedido, porque vi que pusieron dos cuentas de banco en Potosí, nunca he pedido dinero a nadie, no tengo cuenta en Bolivia, por su caso, mucho cuidado. Gracias al teniente coronel Patsy de Potosí, que de buen corazón me ha ayudado, me ha dado los contactos con la policía y he podido hablar con los comandantes, de la misma manera que vamos a hacer con el Beni y con Pando, y ahora agradecido con el GACIP, con el teniente Butrón, con el comandante departamental de la policía de Tarija, quienes me han brindado camionetas, me han brindado personal y manitos para poder regalar esperanza. Bueno, yo de corazón me siento feliz, porque lo hago de corazón, y aparte para mí es un placer de poder llevar una sonrisa, un poco la esperanza a la gente necesitada, ya que por la pandemia muchas personas hemos quedado golpeadas, me incluyo en el tema del negocio, pero por lo menos nosotros estamos bien y podemos. Imagínense a la gente de calle, a los niños pobres que andan trabajando desde tres años, y mensaje para todo Bolivia y para la gente de Tarija, siempre que puedan colaboren, por favor, si tienen ropita de más, si tienen una suquita de más, vayan, salgan a las calles, en la plaza hay mucha gente pidiendo, los alrededores hay gente pidiendo, colaboremos y regalamos un poco de esperanza. Así eres tú